Música Bueno, tengo las claras listas ¡Aceite caliente! ¿Ustedes se acuerdan de mi pastel? Me había olvidado del pastelito La pipeta ¿Se acuerdan, no? Base de papas a la crema 20 minutos de cocción Después colocamos encima Los filetes de pejerrey La cebolla ¡Uy! La zanahoria El queso, la miga Y este es el pastel de pejerrey Que es espectacular Vamos a hacer nuestra pasta para freír Claras Ya tenemos nuestra pasta para freír Bueno Empecemos la fritura Primero Tengo acá Pieles de pejerrey Sin nada de carne Las paso por harina Música 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 Ahora apenas se cocinan un poquito más Música Se vuelven crocantes Vamos a hacer nuestros filetes Vamos a colocarle sal Colocamos los filetes aquí adentro Música 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 Bien espumosos Miren lo que es esa masa Música Música Ya saben los filetes si no Los pueden hacer desde ya Los típicos por harina y punto Este es el enroscadito Vamos a hacer un par ahora de eso así Enroscados Música 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 La masa Música Música Por afuera espumosa Realmente rico rico Crocantita Música Música Y adentro se encuentra uno con un pescado a punto Música Blanco Nacarado Música Blanco bien brillante Este es el filete de pejerrey Son muy ricos Música 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 Bueno Tenemos Nuestro filete De pejerrey Que te aseguro que están Espectaculares Aún calientes Les ponemos un poquito de sal Ahí está Salsita 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 Música Para los filetes Pielcitas También Música Un poquito De pastel Música Salsita Música Bueno amigos Yo me voy a comer Espero que a ustedes les haya gustado Y practiquen esta receta Chau Nos vemos Gracias Música Hoy gran día de pesca Pesca de pejerrey Si te gustaron las recetas Entonces te cuento Como las hicimos Lo primero que aprendimos Fue a filetear Los pejerrey Les sacamos la piel Y las piel Las guardamos Porque las hicimos Tipo chip Tipo fritas Para el pastel Cortar papas En rodajas Que se llaman Españolas Estas papas Las colocamos En el fondo De una asadera Condimentamos Con sal Pimienta Espolvoreamos Con queso Bañamos En crema Y cocinamos Estas papas En un horno A 180 grados Durante 20 minutos A los 20 minutos Retiramos Estas papas Las cubrimos Con los filetes De pejerrey Condimentados Con sal Y a la vez Estos filetes De pejerrey Los cubrimos Con zanahorias Rayadas Cebollas Cortadas En juliana Condimentamos Con sal Queso rallado Y un poquito De orégano Lo cubrimos A la vez Con miga De pan Queso rallado Y llevamos Al horno Que se gratine 30 minutos A 180 grados Para hacer Nuestro filete De pejerrey Fritos Espumosos Lo que hicimos Fue preparar Una pasta Para freír Con harina Cerveza Huevos Y claras De huevos Batidas Condimentadas Con sal Simplemente Los acompañamos Con una salsa De pimiento Amarillo Con pimientos Amarillos Peruanos Picantes Muchas gracias Que les guste Y nos vemos acá Siempre en Ariel a la Parrilla Chau